Frena de eso, noticias. Sé, y digo que Coiba es más que un promontorio pacífico en el mar pacífico, porque desde hace años llega como un grito a la conciencia y da una bofetada a la impasibilidad de los tranquilos. Detrás de cada roca o cada arena de sus playas siempre hay un hálito oculto. A 48 años del vil asesinato de nuestro comandante Floyd Wendell-Witton Morrison, Frena de eso, Zuntrak y sus organizaciones han querido homenajear y mantener vigente la figura de este gran héroe revolucionario panameño. Además en el marco de la lucha que llevamos adelante, en donde hemos recordado la visita que hizo el comandante hace 50 años y también se enmarca en lo que le han querido hacer a nuestro compañero Genaro López, dirigente de Zuntrak y de Conuzi, cuando estuvo también de visita en China hace recientemente. Y bueno, en ese marco de idea hemos recordado a Floyd, a Federico Britton, y además también nos hemos solidarizado con los compañeros del sindicato de líneas aéreas y también con el pueblo hondureño. Todo eso en el marco de la lucha que llevamos adelante por la liberación nacional y social de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo, en el marco de los 100 años de la revolución bolchevique también, que muy bien también identificó nuestro comandante Floyd. Y así, bueno, estamos en lucha, invitamos a todo el pueblo panameño, estén afuera de la Embajada de Honduras, porque tenemos que movilizarnos para defender el triunfo del pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño es igual que el pueblo panameño. Estamos en la lucha de liberación nacional y social, y ellos allá con su alianza han logrado llegar al poder, al Estado, al gobierno, y ahí es donde nosotros también vamos a llegar con nuestro Frente Amplio por la Democracia. ¿Cuántas fueron las pupilas boquiabiertas por el susto y el espanto? ¿Cuántas las lluvias que lavaron los huesos de los extraviados por la muerte? ¿Cuántas fueron las absurdas excusas y las explicaciones estúpidas? Bueno, nosotros comprendemos los ataques que hemos recibido producto de la visita que hicimos a China, ¿verdad? Los enemigos políticos, los sectores económicamente pudientes, los partidos tradicionales, porque ellos quieren desprestigiar a los dirigentes de las organizaciones, que son los que tienen poder de convocatoria, que están conduciendo las masas, ¿verdad?, en estos momentos, y que lógicamente vamos a seguir en el esfuerzo de conducir a nuestro pueblo por la vía correcta, la vía de la liberación. Cuando se habla, pues, de Floyd, lógicamente, pues, un dirigente estudiantil, dirigente popular, dirigente, pues, aguerrido de su época, y lógicamente hoy le estamos rindiendo tributos, por coincidencia, podríamos decir así, a cerca de 50 años que él estuvo, pues, en la China, pude yo asistir a eso, y lógicamente, pues, soy coincidencia de la vida, ¿verdad? Porque yo no me puedo comparar con el comandante Brito, porque sabemos la estatura de hombre que tenía, y de dirigente, pues, y lógicamente, pues, su visión política, y lógicamente, pues, yo más me... me ha distinguido como dirigente obrero de sindical, y él era un dirigente, pues, estudiantil, revolucionario, popular, vinculado a las masas con aceptación del pueblo panameño. Y en esta hora rendimos honor y gloria a su ejemplo forjado, al calor de las luchas, y con nuestros pueblos y comunidades, en lucha decidimos hasta siempre, comandante Brito. Bueno, lo que he aprendido, pues, que él tenía un gran esmero por la lucha del pueblo panameño, entonces, bueno, he podido ver, pues, que esa lucha de él y ese instinto que él tenía para los pueblos, de la gente de abajo, pues, de la izquierda, no ha muerto. O sea, que a través de nosotros, el movimiento comunal de Federico Federico Brito, estamos organizando las comunidades para nosotros poder salir adelante y poder cumplir con ese legado. ¡Los ideales del compañero comandante Floyd Brito se mantienen vivos hoy más que nunca! Hoy, donde enfrentamos cada día a un capitalismo salvaje que implementa cada día con más fuerza sus medidas neoliberales. Hoy, el legado del compañero Floyd Brito, de Victoriano Lorenzo, de Federico Brito, de todos los hombres y mujeres que lucharon por soñar un mejor Panamá para todos, se mantienen vigentes cada día. Y nos toca a cada uno de nosotros el momento, en este momento histórico, el regalo que podemos honrar la memoria de este hombre intachable, incorruptible, un hombre que cada día luchó por una generación que viviera en paz. El mejor regalo que cada uno de nosotros, compañeros y compañeras, le podemos dar a los mártires y héroes, como el compañero Floyd Brito, es seguir luchando desde nuestras trincheras con esos principios del compañero Floyd Brito. Como decía nuestro compañero Genal, nada ni nadie nos puede corromper. Tenemos que seguir luchando con la frente en alto por los valores que nos han inculcado estos compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.